Mucha atención para las festividades. El COE Nacional anunció nuevas resoluciones. Desde el 23 de diciembre será obligatorio el carnet o certificado de vacunación para ingresar a ciertos lugares públicos. Además, se limitan a foros en centros comerciales, cines, restaurantes, entre otros. El COE Nacional y el Ministerio de Salud anunciaron nuevas medidas para las festividades de Navidad y fin de año ante el incremento de casos de la variante Ómicron del COVID-19. Una de ellas entrará en vigencia desde el 23 de diciembre. Será obligatorio la presentación del carnet o certificado de vacunación para ingresar a ciertos lugares públicos. En restaurantes, en centros comerciales, en patios de comida, cines, certificados o carnet de vacunación con dos dosis a mayores de 12 años, de 12 años en adelante. Las autoridades precisaron que no será obligatorio presentar el documento para temas de trabajo, educación y atención de salud. Además, hay cambios en los aforos. En restaurantes, patios de comida, templos religiosos, ferias de emprendimiento, cines y teatros, gimnasios, balnearios, espais similares, el aforo máximo será del 50%. Mientras que en mercados, supermercados, centros comerciales, museos, playas, con un horario de atención de 6 a 18 horas y entidades financieras, el aforo máximo del 75%. En ese sentido, el gobierno vuelve a insistir a los GATS para que suspendan ciertas actividades. Hacemos un exhorto a los gobiernos descentralizados para la suspensión de actividades como bares, no pueden atender los bares, discotecas y afines, centros de tolerancia, centros de convenciones y salas de recepciones para cenas, almuerzos corporativos, conciertos, pases de niño, procesiones, novenas en espacio público, festividades de año viejo. Las festividades de año viejo queremos recalcar que las personas pueden celebrar con sus familias. Sobre la situación epidemiológica, son más de 20 casos confirmados de la variante Omicron en el país, por lo cual el intervalo de tiempo para la aplicación de las dosis de refuerzo se reducirá para los adultos mayores de 60 años. Esto se hará a los 5 meses de la segunda dosis en lugar de a los 6 meses de la segunda dosis durante el resto del mes de diciembre y a los de 18 a 59 años se mantendrá a los 6 meses. Se descartó confinamientos y estas medidas serán evaluadas en enero de 2022. Lo que hacemos en enero es evaluar exactamente todas estas medidas y de acuerdo a eso se irán tomando decisiones. Informó Priscila Cadena.